Venga conmigo por favor, Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 ¿Lo tienen? ¿Sí? Verdaderamente libre Vamos a leer todo el pasaje Iba a leer algunas partes Pero es tan, 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 tan interesante esta historia No es una parábola, es una historia Es un testimonio que yo quiero compartirla toda contigo Dice la palabra de Dios Viniendo al otro lado del mar A la región de los gadarenos Y cuando salió el, ¿quién? Jesús de la barca Enseguida vino a su encuentro De los sepulcros Decí conmigo sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo ¿Sí? Mirá, hoy vamos a hablar mucho Porque si yo estoy difónica, usted va a estar conmigo Mirá el que está el otro Yo decirle, no disfracemos las cosas Si no lo entendiste Espíritu inmundo Es un demonio ¿Ok? Y este hombre estaba ¿dónde? En el sepulcro En el cementerio Y vino al encuentro Salió del cementerio No salió de su casa No salió del restaurante No salió de la iglesia Salió del cementerio No estaba muerto Sino que estaba con un espíritu inmundo Estaba atormentado Estaba influenciado Estaba endemoniado Y andaba por el sepulcro Otros evangelios hablan Que él andaba desnudo Por los sepulcros Que tenía su morada En los sepulcros Y nadie podía atarle Ni aún con cadenas Porque muchas veces Habían sido atados Con grillos y cadenas Mas las cadenas Habían sido hechas Pedazos Oh my God Por él Y desmenuzados los grillos Y nadie lo podía dominar Y siempre de día y de noche Andaba dando voces En los montes En los sepulcros E hiriéndose con piedras Cuando vino pues A Jesús de lejos Corrió Y se arrodilló Ante él Decir conmigo Corrió y se arrodilló La palabra que aquí usan En el contexto que se encuentra Cuando habla de arrodillarse Habla de En inglés dice And he worshiped Arrodillar es un gesto De adoración De entrega De postrarse Completamente Ante la persona De Jesús Este endemoniado Esta persona Que estaba siendo Atormentada Que vivía a gritos En los sepulcros Y en el cementerio Esta persona Que vivía desnuda Y que no la podían atar Porque era tanta fuerza Que los demonios Que habían dentro de él Tenían sobre él Esta persona En medio de su circunstancia Vio a Jesús Y corrió Hacia Jesús Y no solamente Que corrió Hacia Jesús Sino que se arrodilló Ante él Decirle Hoy yo corro A Jesucristo Vamos a decir conmigo Hoy yo corro A Jesús Y clamando A gran voz Dijo Que tenés Conmigo Jesús Hijo de Dios Altísimo Te conjuro Por Dios Que no me Atormentes ¿Quién hablaba? El demonio Porque acá tenemos Un hombre Que estaba siendo Atormentado Por los demonios Que lo hacían vivir Hicieron de él Su morada En medio del cementerio Y él ve que Jesús Su solución Su respuesta Está en camino Y él Corre hacia él Corre hacia él Pero cuando se corre Y se encuentra Con él Y se postra Ante Jesús Habla el demonio Habla el tormento Que estaba en él Y le dice No me atormentes Y vos me preguntarás Pero ¿Por qué le dice eso? Porque la Biblia Sigue hablando Y te da a entender Que Jesús Ya le estaba hablando Antes Le dice Porque le decía Jesús Sal de este hombre Espíritu Inmundo Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Y respondió Diciendo Legión Me llamo Porque somos Mucho En los romanos Cuando Hablaban de legión Hablaban de un cuerpo De ejército Que estaba formado De más de 6.826 Personas Entonces En los romanos Cuando te decían Una legión Vos sabías Que había Mínimo 6.826 Soldados En ese cuartel Del ejército Entonces Acá cuando El hombre Endemoniado Le habla A Jesús Le dice El demonio Le habla Le dice Me llamo Legión Porque somos Muchos Este hombre No tenía Uno Y usted Y usted crea Que la suegra No tenía Uno Tenía Atormentándole 6.826 6.826 Demonios My God Decí conmigo Dios mío Y le respondió ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión Me llamo Porque somos Muchos Y le rogaba Mucho Que no lo viese Perdón Que no los Echara fuera De aquella región Porque Se apoderan De regiones Se apoderan De casas Se apoderan De vidas Se apoderan De mentes Se apoderan De ciudad Se apoderan Decí conmigo Ellos se apoderan Entonces Le decían Por favor Por favor Te rogamos Que no nos saques De la región Donde fuimos Asignados Y le rogaron Todos Los demonios Diciendo Envíanos A los cerdos Para que Entremos En ellos Envíanos A los cerdos Para que Entremos En ellos Envíanos A los cerdos Para que Entremos En ellos Paréntesis Estamos aprendiendo En guerra espiritual Que los demonios Son espíritus Malignos Sin cuerpos Y para ellos Poder Manifestar Su deseo Carnal Necesitan Un Cuerpo Para el espíritu Inmundo Manifestar Su deseo Carnal Ellos Necesitan Un cuerpo El espíritu De alcohol Necesitaba Una garganta Te acordás De lo que Dios Te liberó Necesitaba Una garganta Para manifestarse En la vida Del pastor Gemal La cocaína Necesitaba Un cuerpo De donde Manifestarse La pornografía La inmoralidad Sexual Necesita De tus genitales Para manifestarse Todo espíritu Inmundo Necesita Un cuerpo A donde Poder Manifestarse Entonces En este caso Cuando se están Dando cuenta Que están a punto De ser expulsados Le dicen a Jesús No Por favor No nos eches De la región Mandarnos A los cerdos Por lo menos A los cuerpos De los animales Pero necesitamos Un cuerpo Aquí Mi opinión Significa que Hay animales Que también Están endemoniados Nosotros Teníamos uno Que mi papá Nos compró Le decíamos Tommy Hermoso Era un esquimo El perro Corría Y se daba Contra la pared Continuamente Un viaje Mi papá Salió Rompió Todos los muebles Y era entrenado Pero para mí Ese tipo Ahora entiendo Dice Facundo Estaba tronado Ese era un paréntesis Ellos necesitan Un cuerpo Para manifestarse Necesitan un cuerpo Están en busca De un cuerpo Para cumplir Sus deseos Carnales Entonces acá En este hombre En los espíritus Inmundos Le decían Por favor Por favor No nos eches Mandarnos Por lo menos A los cerdos Y luego Versículo 13 Dice Jesús le dio Permiso Y saliendo Aquellos espíritus Inmundos Entraron A los cerdos Y los cuales Eran como Dos mil Y el ato Perdón Y el ato Se precipió En el mar Por unas Se fueron Desperñados Y en el mar Se hogaron O sea Algunos Se hogaron En el mar Pero dos mil Se fueron A los cerdos Catorce Y los que apacentaban Los cerdos Huyeron Y dieron aviso En la ciudad Y en los campos Y salieron a ver Que era Aquello Que había sucedido Imagínate Vos estás cuidando A los cerdos Y de repente Se te manifiestan Los cerdos Versículo 15 Vienen A Jesús Y ven Al que había Sido Tormentado Del demonio Y que había Tenido La legión Sentado Y ahora Está vestido En su juicio cabal Ya no está Loco Ya no está Endemoniado Y tuvieron Miedo Se te debe De haber Alegrado Es como Como los hermanos En la iglesia Donde Dios Comienza a librar Al endemoniado Y dice No me voy Para otra iglesia Y les contaron Lo que habían visto Como había acontecido Y lo que habían tenido Y que había tenido El demonio Y de los cerdos Y comenzaron A rogarle Que se fueran De sus contornos En vez de decirle A Jesús Ey Quedate en la ciudad Y liberá A cuanto Endemoniados Y almas Atormentadas Le dijeron Por favor Por favor No traigas Avivamiento Elizabeth Por favor No vengas A traer liberación A esta zona Estamos bien En Puerta de Paz No se veían Los endemoniados No me hablaban De demonios Me hablaban De amor De paz Yo quiero No escuchar De demonios Ay santo Y ellos Le pidieron Que se vayan Y comenzaron A rogarles Que se fueran De los cerdos Versículo 18 Dice Al entrar en la barca El que había estado Endemoniado Le rogaba Que por favor Se pueda ir Con Jesús Mas Jesús No se lo permitió Sino que le dijo Vete a tu casa Porque ella no vivía Más en su casa Vete a tu casa Vete con tus amigos Vete con los tuyos Y cuéntales Cuán grandes cosas El Señor Ha hecho contigo Y cómo ha tenido Misericordia de ti Y se fue El que una vez Había sido endemoniado Y comenzó A publicar En Decapolis Decapolis No es una ciudad Deca Griego viene De 10 Polis Ciudades Así que El que una vez Fue endemoniado Salió A 10 ciudades A Decapolis Polis Habla de un área Metropolitana A 10 Grandes Ciudades En ellas Estaba Damasco Pidadelfia No la de Pensilvania Si El que una vez Había sido Endemoniado Salió A contar Lo que Dios Había hecho En él En 10 Grandes Ciudades Wow Wow Mira que está Lo que Jesús Había hecho Con él Y todos Se maravillaban Pasando otra vez Jesús En una barca En la orilla Se reunió alrededor De una gran multitud Y estaban Junto a él En el mar Bueno y ahí Salta otra historia El señor Me dijo Lucy ¿Quieres ser Verdaderamente libre? Yo le pregunté ¿Yo? ¿Soy pastora? Y me dijo No te pregunté Si sos pastora Te pregunté Si querías ser Verdaderamente libre Señor No sé si me escuchaste Vos me ungiste Como pastora Me dijo Yo no te pregunté Si sos pastora Te pregunté Si querés ser Verdaderamente Libre Y le dije Espíritu Santo Pensé que ya estaba libre Y comenzó a ministrar Mi vida Y comenzó a ministrar Mi casa Y me di Tantas Tantas Cuentas Me di cuenta De que había Tantas áreas Que yo todavía No estaba libre Me di cuenta Que había tantas áreas En mi mente En mi matrimonio En mi estima En mi salud Que yo no le había Entregado completamente A Dios El control Y acá no hay Punto medio No hay un punto En el medio Donde decimos Si Dios no me controla Estoy incontrolable No, no, no Algo te está controlando Algo te está controlando Algo te está Influenciando Y hasta que vos No reconozcas Que es el día De tu liberación No vas a poder Encontrar La verdaderamente La libertad En Cristo Jesús Mirá el que está A lo tuyo Y decirle Los demonios existen Mirá a otra persona De otro lado Y decirle Los demonios existen ¿Cuántos saben Que el gran avivamiento Para esta casa Está allá Tomando lugar En este lugar? Yo dije ¿Cuántos Saben que el avivamiento Ya está tomando lugar En esta casa? Ok Entonces tú me dirías Pastora ¿Por qué de repente Todo sobre demonios? ¿Por qué de repente Todo sobre liberación? ¿Por qué de repente Todo sobre guerra espiritual? ¿Y sabes? Me llamó la atención Que meditando Y hablando Con otros ministerios Comencé a darme cuenta Que Dios comenzó A incentivar A otras iglesias A hacer lo mismo Y yo dije Copiones no son Y hay iglesias Que ni conozco yo Ni ellos conocen Ni nos conocen nosotros Señor ¿Qué está pasando? Y me dicen Es que no tengo A dónde reposar Mi avivamiento Están Encantados Con el avivamiento Pero no tengo A dónde reposar Mi avivamiento No tengo A dónde reposar Mi gloria Porque Por miedo Por vergüenza Escondieron el mensaje De la libertad Escondieron el mensaje De la liberación Y antes De hablar en lenguas Mi orden era Echar fuera demonios Echar fuera fortalezas Derriben fortalezas Rompan estrategias Satánicas Dejen de lado Vicios Arrepiéntanse Y vos dirás Pero pastora Yo me arrepentí El día Que me entregué A Cristo Y Dios te dice Todos los días Hay algo De que arrepentirse Todos los días Entonces El Espíritu Santo Me hablaba Y me decía Luciana Estoy despertando A mi iglesia Porque Satanás Con vergüenza Con miedo Y con vergüenza Hizo que las plataformas Se callen Del mensaje De la liberación Porque si se habla Satanás Quiera descubierto Y hay una promesa En la palabra De Dios Que cuando tú Descubras Quién es el ladrón Él te tendrá Que devolver Todo Siete veces Veces Multiplicado Cuando tú Descubras Quién es el ladrón En tu casa Cuando tú Descubras Quién es el ladrón En tu matrimonio Tendrás autoridad Para decirle Me devuelves Siete veces Más Lo que me has robado Y el Espíritu Santo Me hablaba Y me decía Estoy quitando La vestimenta De víctima Y de duelo Y de dolor Y los estoy Despertando Hay una guerra Que Satanás No quiere Que te enteres Que está metido En tu matrimonio Que está metido En tu casa Que está metido En tus finanzas Que está metido En tus hijos En tu vida En tu mente Que está metido En tu grupo De oración Que está metido En tu ministerio Él quiere salir Y parecer Como que nada Está sucediendo Y cada vez Las iglesias Se infectan De demonios De espíritu De iniquidad De pecados Ocultos De maldad De envidia De celo De brujería Y no está ahí afuera Está dentro De la iglesia He's so sneaky Tan sutil Que oras Por los que tienen Adicción afuera Y tú estás adictos A pastillas Para dormir Tan sutil Que oras Por el homosexual Y tú te escondes En tu cuarto Para ver pornografía Tan sutil Que tú criticas Al que no hablan lenguas Pero te pasas horas Murmurando en Facebook Y en el teléfono Y el ladrón Te está robando Años de vida El ladrón Te está robando Finanzas No para qué Diezmar Pero pagas Cientos de dólares Miles de dólares Al año Pastillas Para la presión Está metido en tu casa Está metido en tu casa Y no pastora Yo no Yo no pastora Yo estoy en la intercesión Está metido en tu casa Pero Dios Es tan misericordioso Dios está tan metido En tu asunto Dios quiere salvar Tus matrimonios Tus matrimonios Tus finanzas Que cuál ha sido La puerta Que te olvidaste Es abierta Hoy Se cierra Pero antes Echas fuera Todo demonio Echas fuera Toda adicción Echas fuera Todo espíritu De envidia De celo De odio De contienda De falta De perdón Porque el día Que nos damos cuenta Y reconocemos Que existen Pastora ¿Qué le pasó? Ustedes se lo están preguntando Porque yo soy de chiste Tranquila Que sigo haciendo chiste Porque hemos aprendido A no subestimar Ni sobrepatizar Los espíritus inmundos Pero pasamos Una etapa De De no Enfatizarlos De no verlos Por todas partes Pasamos a una etapa A negarlos A ignorarlos No Yo no estoy depresiva Yo soy así Yo no tengo celo Esos están mal No No Solamente tengo Bajo tu estima No Satanás Está influenciando Tu casa Y te está robando Años De felicidad Pero hoy Hoy La luz Esta amarilla Que brilla Y da calor Se pone sobre La cabeza Del ladrón And exposes Evil works Y expone Sus obras Maldades De maldad De contienda De celos Y te tiene que devolver Siete veces Más My God My God ¿Sabes? Dicen que Que ellos son Una tercera parte De los ángeles Y el Espíritu Santo Me habló Y me dice ¿Por qué siempre Se enfocan En una tercera parte Y no hacen La matemática? Señor ¿Cómo? Una tercera parte Significa que Por cada tres ángeles Uno cayó Y dos se quedaron Por cada demonio Que venga A perturbarte Hay dos Que manda A Dios A rescatarte Esa sobrefatización Esa es una tercera parte Una tercera parte No, 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 no Por cada abismo Por cada dolor Por cada... Dios, Dios, Dios Ya tiene listo Es más Su palabra dice En Apocalipsis Que el día que llegue El día que llegue Que Dios se canse Que Dios se canse Y que de una vez Por toda Satanás Haya que echarlo Al abismo Y al infierno Ni Él lo va a hacer La palabra dice Que Él va a mandar A uno de sus ángeles Ni Dios Ni Dios va a perder Tiempo en eso Ni Dios va a perder Tiempo en eso Su palabra dice Que el día que Dios Diga hasta cambiarte Te ato ahora Y te mando a juicio El día que llegue Ese día Ni se va a ensuciar Dios la mano Y yo mire Yo me imagino Hay tanto poder Cuando uno está Bajo la autoridad De Jesucristo Que seguro Que viene el arcángel Y Miguel le dice Jesús ¿A quién mandamos? Y Jesús seguro Que lo mira Y dice Manda el nuevo Just send a new guy Porque mientras lo haga En mi nombre Mientras lo haga En mi nombre Mientras lo haga En mi nombre Jesús Hay poder En el nombre De Jesús No quiere que hablemos ¿Viste? Ok ¿Cómo sé Que los demonios existen? ¿Y cómo sé Que no tengo Que sobrefatizarlos? ¿Y cómo sé Que no tengo Que subestimarlos? Porque la palabra Está llena Pero llena De historias Es más Todo el evangelio Se habla Un montón De veces De que Dios Quitó demonios Y que hizo Libre a personas De demonios No lo vamos a leer Pero usted lo puede Encontrar Y si lo quiere anotar Lo puede anotar Mateo capítulo 8 Versículo 16 Ok Mateo 8 16 Luego Mateo 9 32 Y 33 Mateo 17 Y 18 Después te vas a encontrar En Marcos Capítulo 14 Perdón Marcos capítulo 13 Versículo 14 Y 15 Luego en el Facebook Le dejo las notas Pero si lo quiere anotar Ahora lo nota Marcos 6 Versículo 12 Y 13 Y Marcos 16 Versículo 17 Todas estas veces Fueron veces Donde Dios Expulsó Demonios Perdón Donde Jesús Expulsó Demonios Significa Que existen Y que Quitó Dios Demonios Jesús Quitó demonios Y hasta el día De hoy Él puede Todavía Expulsar Demonios Lo que pasa Es que en la iglesia Hay dos grupos Y en esos dos grupos Es donde corremos Un peligro Están los escépticos Y están los supersticiosos Están los escépticos Donde dicen No, no existen Hablemos de amor Hablemos de paz No le demos tanta atención No hablemos de liberación Porque si no la gente se va No ves que cada vez Viene menos gente Si No, no hablemos de Si Puede tener los otros Donde la pastora No se hizo la planchita Y ya dicen Que están demoniadas ¿Por qué? Porque ven demonios Por todas partes Si Ven demonios Por todas partes Si Que era un cable It was a cable No Era un cable No No era un demonio Era un cable ¿Me explico? Pero enseguida Ay, viste El diablo no quiere que hable No, no, no Es que el cable Estaba mal conectado ¿No? Probably ¿Puede ser otra cosa? Sí Pero primero chequemos el cable Entonces esos son Los dos bandos Entonces como hay dos bandos Tenemos que tomar un bando No somos ni uno ni el otro No los ignoramos Pero tampoco lo vemos Hasta en la sopa Somos conscientes De que hay una guerra espiritual Y nos preparamos Todo el tiempo De día Y de noche De día Y de noche Decí conmigo De día Y de noche Yo no puedo Echar fuera La carne Pero tampoco Tampoco puedo Disipular Un demonio I can't Cast out The flesh Este en inglés Lo digo y todo And you can't Discipline The demon ¿Ok? Entonces se necesitan Ambas cosas Yo tengo que Echar fuera El demonio Y ahora tengo que Disciplinar Mi carne ¿Están conmigo? Yo no puedo decir Ay es algo que me gusta hacer Mirar pornografía Es algo que me gusta hacer Fumar es algo que me gusta hacer Tomar es algo que me gusta hacer Es algo de mi carne Es algo de mi cultura Me gusta chusmear Es algo en mi Pero yo no puedo Echar fuera Tu carne ¿Están conmigo? Entonces yo tengo que Echar fuera La atadura Ese espíritu Que se está manifestando A través de tu carne Y a tu carne Tengo que disciplinarla Y a nadie le gusta Que nos disciplinen Si no pregunto Al discipulado No nos gustan Que nos disciplinen Entonces si yo quiero ver La verdadera Libertad en Cristo Yo tengo que Echar fuera Todo stronghold Toda fortaleza Que esté dentro de mí Pero ahora tengo que Disciplinar mi carne Si no le gusta Congregarse Ahora se va a congregar ¿Qué día, Manuel? Miércoles Sábado Y el martes Discipulado El lunes Oración de mujeres Y los viernes Los jóvenes ¿Qué día nos queda? Los jueves nos queda, ¿no? Sábado a la mañana Los jueves no quieren Que lo toquen Porque es fútbol No, los jueves No, no, no Pero bueno Hay que disciplinar la carne ¿Por qué? Porque yo la carne No la puedo expulsar Pero al demonio No lo puedo disciplinar Hay muchos que quieren Disciplinar al demonio Y echar fuera la carne Y están años De esta manera Uno de los profesores míos Bíblicos Fue el pastor Robert Morris Y a mí me gusta la gente Que son muy transparentes Me gusta la gente Que no me hablan historias De afuera Sino de ellos Y como es por ejemplo La pastora Hope Carpenter Y algo de las cosas Que más me ministro A mí del pastor Robert Morris Es que Él confiesa Que él Se entrega a Cristo Comienza el ministerio A la edad de 20 años Comienza a pastorear Y él está batado A un espíritu De lujuria Y de inmoralidad sexual Entonces Él nos decía Si yo era pastor Y si yo estaba siendo Influenciado por un demonio Y tú me dirás Pero pastora El Espíritu Santo No puede habitar Donde hay un espíritu inmundo Y yo te puedo decir Si puede ¿Cómo pastora? Muy simple ¿Quiénes de ustedes Van a college? A la universidad ¿Verdad? El profesor de ustedes De universidad Les dijo a ustedes Cuando ustedes Rindan el examen Y cuando ustedes Pasen el examen Vengan Que yo le enseño ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Vengan Yo les enseño Y ustedes van a pasar El examen Y eso es el Espíritu Santo Cuando nosotros Entregamos nuestras vidas En el altar El Espíritu Santo Viene a habitar En nosotros Y van a haber Más de un demonio Más de una Influencia En nosotros Que el Espíritu Santo Va a tener Que expulsar Y nosotros Vamos a tener Que disciplinar La carne ¿Están conmigo? ¿Está interesante? ¿Ya? El problema es Que ignoramos Que están Y que decimos Yo no puedo Estar endemoniado ¿Por qué? Porque cuando hablamos De endemoniado Hablamos de ser Poseídos Y cuando hablamos De ser poseídos Hablamos de estar Bajo Ownership ¿Cómo se dice Ownership? En español De ser dueños Adueneados Por Pero la palabra Griega Mire, se la leo Porque si no me la olvido La tengo acá Porque yo griego Acá la tengo Es Demonaisomai Demonaisomai ¿Qué significa Endemoniado? Demonai Es demonio Y somai Significa Poseídos Y tiene dos definiciones Tiene Ownership De ser dueño Pero la otra Definición Es ser controlado Por Entonces Nosotros decimos No Yo no soy Propiedad De un demonio Porque yo ahora Entregué mi alma A Cristo Entonces decimos Yo no soy propiedad Mi alma le pertenece A Cristo Entonces cuando a vos Te dicen No, no Hay un espíritu Inmundo No, no Es imposible Yo me entregué A Cristo Estás en lo cierto Diría el chavo Pero Hay dos Definiciones Una es Ownership Ser pertenencia Ser propiedad Y la segunda Es estar bajo El control De Y de eso No te salvas Le hago una pregunta Le hago una pregunta A ellos no Porque nunca le pasó Y ustedes tampoco Pero supongamos Que Filipenzo El hermano Filipenzo Pasa hoy Aquí adelante Tremendo Hombre de Dios Filipenzo Alguien le van a poner Ese apodo Después Filipenzo Pasa Hora por los enfermos Se salen Filipenzo Tiene la cultura De tomar vino Entonces Filipenzo Pasa Se come un asado Y toma vino Yo dije que acá no pasa Toma vino Entonces Filipenzo Toma una copa de vino Se va Lo para la policía Y le hace una prueba De alcohol Ok Está borracho No Porque una copa No Pero hay alcohol en él Está influenciado Por el alcohol Deja de ser cristiano Supongamos No vamos a poner todos hombres Porque los únicos pecadores Acá son los hombres Pero vamos a llamar a Filipenza Filipenza Está solita Está soltera Ya hace varios días Que está No, no, no Está casada Vamos a ver si está casada Porque las Filipensas son Saben, ¿no? Viene Filipenza Tremenda mujer Está a cargo del Ministerio de Damas Menos más que acá Nadie está a cargo del Ministerio de Damas ¿No? Uy, yo Corto Ok Viene Filipenza Tremenda mujer Madre ejemplar Tremenda Tremenda Pero Un día viendo una película Como que medio le picó la pornografía Diría mi mamá Medio si la miras con un ojo Le picó la pornografía Y la novela Ni siquiera era la pornografía La novela Empezó la novela Ay, qué linda la novela Que me besen así Y otro día otra novela Y cada vez como que las novelas Cada vez se ponen más hot Entonces Otra novela Y cae en la pornografía Entonces Ahora Ya ver de tanta pornografía De tanta novela La hermanita De repente La Filipenza Ya no es Filipenza Sino que está siendo Influenciada Por este espíritu De fantasía Y de pornografía Entonces Ahora ve Que su Filipenso Ya no tiene los ojos Como William Levy Y no le da Las flores Que le regala Yo hace años Que no miro Mirá ¿Sabes qué actor Me mira a la cabeza Fernando Carrillo? A mí Viejísimo Viejísimo Ok No es que está viejo Él Pero digo Entonces ahora Comienza a comparar Entonces De ser la esposa Ejemplar Ahora comienza A dispararse Los pájaros Dejó de ser cristiana Dejó de ser hija De Dios ¿Es propiedad Del diablo? No Porque ella Ahora pide perdón Pero ya su mente Está sido Influenciada Supongamos Ya su voz Supongamos Que usted hoy La sangre de Cristo Cubra su casa Se olvidó la puerta abierta O la atrabó Pero como me pasó A mí en Argentina Pudieron entrar De alguna forma Usted llega a la casa Y se encuentra Que el ladrón Está ahí Y se está llevando todo Se está agarrando todo Le hago una pregunta ¿El ladrón Está en su casa O está afuera? ¿Está adentro O afuera? Muy bien No los escucho chicos ¿Están adentro O afuera? Ok ¿El ladrón ¿Es dueño De la casa? Pero si está adentro Pero está adentro Está tocando Todas tus cosas Es más Se está adueñando De tus cosas ¿Es el dueño De la casa? No De la misma manera La pornografía No es dueña De tu alma Pero del momento Que la permitiste Estar en tu casa Está adentro Y le vas a seguir Dando el control De la casa Hasta que Llegue la policía Lo ate Lo saque afuera Y le requiera Que te devuelva Todo lo que te robó Entonces ¿Hay demoniados En la iglesia? Sí Son ¿Son propiedad De Satanás? No Pero son influenciados Sí Escuchan canciones Que no tienen Que escuchar Miran shows Que no tienen Que mirar Toman más pastillas De la que no tienen Que tomar ¿Son propiedad De Satanás? No Pero no hay Donde el Espíritu Santo Pueda Traer un Avivamiento Porque no Reconocemos Lo peor Que hay Es que no Reconocemos Que tenemos Envidia No Reconocemos Que Estamos Cada vez Más adictos A la pornografía No Reconocemos Que tenemos Un problema De alcohol Ey La cultura Argentina De tomar Vino Pero yo sé Cuando es Cultura Y cuando es Una influencia Alcohólica Yo sé Cuando me estás Comentando O algo Me lo estás Chusmeando Porque ya Comienza a Influenciar Y comienza A tener Control Control De tus acciones Control De tu habla Control Decí conmigo Control ¿A cuánto Lo están disfrutando? Ya termino Prometo Ya termino Ok Entonces Hay una diferencia Hay comentaristas En el programa Logos Que ellos Te comentan Según un pasaje Bíblico Thayer Que es uno De ellos Un gringo Dice Que estar Endemoniados Es estar Bajo el poder Bajo el control Y bajo La maestría De Entonces Tú puedes Estar bajo El control De lujuria Bajo el control De glotonería Es Si Entonces El pastor Este Rob Morris Nos contaba Y nos decía Que él se dio cuenta Cuando Una vez sentado Con su cobertura Le dice Vos tenés Un problema Espiritual Y él le dice Pero yo soy pastor No, no Pero vos tenés Un problema Espiritual ¿Cómo puede ser? Sí Dice Hay espíritus Inmundos Que te están Influenciando Y cuando comenzó A ministrarlo Me encantó Ese día Cuando él dijo Entendí Porque yo En medio De una prédica Veía a una mujer Bonita Y mi mente Se me iba Entendí Porque en medio De una prédica Yo estaba Predicando La palabra Que me había preparado Veía a alguien Bonito Bonita Y se me iba Y mis pensamientos Se me iban Ya saben Que no se le iba La intercesión ¿Por qué? Porque había Un espíritu Inmundo Dentro de él Que mientras Él no le brille La luz Y lo reconozca Nunca lo va A poder arrastrar Y expulsar Acá no nos da Vergüenza expulsar Acá no nos da Vergüenza Reconocer Porque el punto Es que Dios Nos llamó a ser Verdaderamente Libres Gloria a Dios Otro comentarista Que es Lunidas Dice Uno no puede hablar Que una persona Está siendo poseída Por un demonio Más bien puede decir Que la persona Posee el demonio ¿Lo entendiste? Yo no puedo decir Soy posesión de la copa Pero la copa Me pertenece Pero sigo con la copa No, 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 no La copa no es mi dueña Ok, pero está en tu mano Ok, pero está en tu mano No, no, no Son las pornografías No, para nada Pero está en tu mano You have possession of it Vos tenés posición de la copa ¿Sabías que una Una de las leyes Que está saliendo ahora Por la cual Después lo editamos Quieren cerrar Uber Es porque los traficantes De drogas Están Transportando drogas En Uber Sí, entonces Yo traficante de droga Me subo a un Uber Yo tengo la droga El chofer no Pero al carro Ser posesión del chofer Él está traficando droga Entonces Acá no es quién es quién El punto es ¿Reconoces que hay un problema? ¿Reconoces que hay un pecado Que no puedes dejar? ¿Reconoces que hay una adicción Que no puedes dejar? ¿Reconoces que no es algo De un día Sino que hace más de 20 años Que no lo puedes dejar? ¿Reconoces que estás atado A la pornografía Desde que sos adolescente? ¿Reconoces que estás Atado al alcohol? ¿Reconoces que estás Atado a una droga? ¿A la mentira? No, no, pero Yo no soy mentiroso Pero hay en ti mentira Y Satanás Es el padre De la mentira Y todo ¿Sabe? ¿Sabe que Los tormentos más fuertes De mi vida Los pasé Por espíritus inmundos? ¿Y yo nunca me aparté Del Señor? Las tormentas Más grandes De mi vida Las pasé Por espíritus inmundos Y yo nunca Me alejé Del Señor Pero tampoco Reconocía Que había un problema Yo era hija de Yo era pastora De Yo era esposa De Yo era ciudadana ¿Qué tiene que ver? No importa Soy ciudadana El problema Es reconocer Tenemos que reconocer Ya termino I promise Ya no voy a tardar mucho Lo que pasa Que ahora Como los chicos No van a la escuela Puedo estar acá Hasta las 3 de la mañana Conozco que Al tener un problema Yo no me quiero perder Espere Dos Dos era Que realmente Ellos pueden entrar Pueden poseer a personas Y número 3 No me quiero perder Mis notas son bien asibios Y número 3 Si yo sé Que hay un problema en mí Si yo sé Que hay un ladrón Que vino a matar A robar Y a destruir Si yo sé Que más de uno de ustedes En este momento Se siente culpable Se siente down Se siente mal Porque todos tenemos Algo que nos está dominando Todos tenemos Un espíritu Que al no reconocerlo Tiene control De nuestras vidas Pero un miércoles Como hoy No te traje Para decirte Estás endemoniado Aunque a veces Nos da gana De decirle a alguien Estás endemoniado No Te traje Para decirte Al que el hijo Hace libre Verdaderamente Verdaderamente es libre El punto es que vas a tener Que tomar una decisión Y la decisión Es venir a Cristo No importa ¿En qué pozo Te encuentres? Sea en el sexo Sea en las drogas Sea en la brujería Sea en la hechicería Sentirás Sentirás Que se ha apoderado De vos Sentirás que te está Influenciando Sentirás que Que tomó control De tu matrimonio De tus hijos De tus finanzas Tal vez en este mismo Tal vez en este mismo momento Tú puedes identificar Que es Pero ningún diablo Y ningún demonio Podrá Frenarte Y prohibirte Que tú corras A la presencia de Dios Todespírstas Todespírstas Todespírstas